que es la festividad de Shavuot que también se le conoce como la festividad de Pentecostés así que cuando la Biblia se traduce del hebreo al griego la palabra Shavuot que es el plural de semanas se traduce a Pentecostés donde Pente viene simplemente de 5 así que Pentecostés está hablando acerca de los 50 días así que Pentecostés y Shavuot es la misma festividad Shavuot es la palabra del hebreo y Pentecostés es la traducción al griego pero es lo mismo la Torah nos enseña que Shavuot o semanas así que esta es la pista de las semanas las semanas que nos llevan al día número 50 entre Pesach y el momento en que se presentan las primicias de el trigo la festividad lo primero que vemos es que es una fiesta agrícola es una festividad acerca de las primicias acuérdate que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y en el antiguo medio oriente siempre había una relación entre la adoración a la deidad y la promesa de la deidad de hacer que la tierra fuera fértil que es lo que hacía que mantenía las ventanas de los cielos abiertos y la tierra abierta entonces le pedía que en cada una de las tres cosechas grandes se le presentara las primicias y la razón el propósito era para que no se olvidara de que el eterno está usando la tierra para sostenerlo al presentar las primicias lo que están diciendo toda la cosecha te lo dedicamos a ti te damos las gracias a ti pero a la misma vez el corazón de ese pueblo se está manteniendo en el lugar correcto impidiendo que se le suba la cabeza y piensen como dice en Deuteronomio capítulo 8 que en fuerza fue el que hizo que yo tuviera todas estas casas y estas cosechas así que la primicia era bien importante como no solamente un recordatorio de que el eterno es el que provee sino para proteger el corazón del irrealidad así que Shavuot es una fiesta agrícola es una fiesta de las primicias de la temporada de la cosecha del trigo básica tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante a Adonai Tolojín en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura aquí estamos viendo la fiesta de la temporada de Pesach siendo identificado con la festividad de panes sin levadura ok es lo mismo es Pesach en esta ocasión se le está llamando panes sin levadura que es la primicia de la cebada y en la fiesta solemne de las semanas así que dice lo pueden leer en tu biblia así dice en la fiesta solemne de las semanas o sea Shavuot semanas plural es Shavuot donde se presenta la primicia de Shavuot que es la primicia del trigo luego dice y en la fiesta solemne de los tabernacros que es la primicia de Sukkot que son las primicias de las frutas y entonces dice y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías vamos a ver otro texto que nos habla acerca de Shavuot y seguimos viendo Shavuot en el contexto de una fiesta agrícola una fiesta donde se presentan primicias de la cosecha del trigo también celebrarás la fiesta de las semanas la de las primicias de la ciega del trigo así que estamos viendo que Shavuot es una festividad de primicia es una festividad agrícola eso es lo que estamos viendo hasta el momento así que hemos visto estos textos en la Biblia donde Shavuot es una fiesta agrícola donde se presenta la primicia de la temporada de la cosecha del trigo y ese Shavuot es una fiesta de gratitud ¿por qué decimos que en Shavuot celebramos también la entrega de la Torah? ¿cuántos vieron en todos los versos que le compartí como decía presentarás la primicia y celebrarás la entrega de la Torah? ¿cuántos vieron en los versos que decía y celebrarás la entrega de la Torah? no parece pero pastor hoy celebramos la entrega de la Torah y usted nos enseñó todos los versos que habla de primicia pero no habla de la entrega de la Torah así que entendemos que es una fiesta de primicias y por eso que traemos primicia y una ofrenda de gratitud que es lo que vamos a hacer sábado en la mañana pero pero y lo de la Torah ¿dónde que dice lo de la Torah? ¿dónde que dice que celebramos la Torah? la entrega de la Torah ¡Chao! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!